Amigos, ya estamos en... Ay no, un día de trabajo. Y le avanzaron un montón. Empezamos con el baño de visitas, vean. Que qué. Ya echaron también... Dalas, amigos, o castillos. Siempre se me rebruja de lo emocionada que estoy. Vean. Ay no, re lindo. Súper bien espacio. Quedó muy buen espacio hoy. ¿De más? Sí, a ver entreté para que se vea la dimensión. Bueno, suponen que la puerta ya final. Ya tenemos la puerta pequeña. De unos 70 más o menos. Es una puerta pequeña porque es para baño. Entraré aquí. La idea es que la taza esté aquí. Ajá. Y luego... Es un baño pequeñito. Y aquí va a haber un cancel. Donde va a estar la regaderita. Sí, 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 sí. Y de este lado, el lado humanos. Es algo pequeñito, este... Para visita. Para visitas, sí, sí, sí. Es que estaba contemplado realmente un solo baño. Sin regadera. No taza nada más. Con la mano. Pero sí, o sea, nos pusimos a pensar. Cuando venga visita, sí, 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 es cierto. Un bañito o algo. Un bañito o algo, pues de aquí. Pues para eso. Entonces ya se puede ir dando más o menos la idea de cómo va esto. Va re bien. Vean, ya trajeron otros mil. Y a lo mejor van a... Hasta otros mil, ¿no? Yo creo. ¿Más? Falta toda la recámara. Sí, falta toda la recámara. El enrazo después de la barba. Acá también van a subir la barba. Este sí va completo. Este también va completo. Acá. Esto se supone que es un metro. No sé dónde lo tomaron. O si también le falten. Bueno, se supone que es un metro. Y luego va a llevar un vitral de 45 centímetros aflox. Todo esto. Hasta por aquí. Acá está el vitral. Esto lleva muro. Y yo aquí llevo la ventana para el exterior. Para lavar los trastes bien a gusto, amigos. Apenas ahí, ¿no? Ajá. Más o menos. Este... Pues ya no cabe la pieza entera. Yo creo que por eso lo dejaron así. Ah, muy bien. Pero esto lo hicieron en un día. Y aquí ya... Miren, ¿cómo se ven? Yo no me he fijado. Se ven tres tonalidades de ladrillo. Ah, sí. Sí, ¿no? Y antes no me había percatado hasta ahorita. Miren, aquí también ya pusieron estos. ¿Cómo se llaman? Castillos. Los castillos. Y luego aquí pusimos esto. ¿Por qué? Miren, este pequeñito. Ricky va a ir a un clóset así. Para allá. A ver. Pero ya uno entra. Explíquenos cómo va a ser. Es el baño de la habitación. Este es el baño. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a tener un clóset. Entonces vamos a entrar. Y va a ver aquí un pequeño clóset. Como una L. Y luego como por aquí va a haber una puerta. Uno se decide más o menos. Porque pues iba a ser los dos un clóset baño. O baño closet. Pero también es, ¿cómo se llama? Un vestuario. ¿Cómo se le llama? Sí, como... ¿Cómo se le llama? Para vestirse. Un cambio de... Un cambiador. Un cambiador. Ajá, o algo así. Un cambiador. Un clóset cambiador con baño. Todo, amigos, aquí. Pero yo siento que va a quedar de muy buen tamaño. Aquí las camisas. Va a ir sus puertas. Ya en un futuro, ¿verdad? Al principio las mujeres van a ser cortinas. Yo qué sé. Cajas de huevo. Cajas de huevo. Y bueno. Y bueno, aquí ya va a ser la entrada al baño. La entrada al baño. Pero aquí no hay nada de... De divisiones con ladrillo. Porque a lo mejor lo hacemos con... Madera o tabla roca. Ajá. Madera o tabla roca. Y entra uno aquí. A ver, ¿sí se acuerda dónde iba a ser la regadera? Aquí va... En ese cuadrito va a estar la regadera. En esa esquina. Y la que va a estar... Aquí está el baño. La taza. La taza, ajá. Y acá va a estar el agua. Pero se ve de muy buen tamaño. Ah, miren. La idea que sacamos de... Va a ser una ventana larga. Ah, sí. Aquí. Se supone... Nos creo que le falta. Deberían ser como 50 centímetros. Ah, no está. Entonces, toda esa... A la altura, así como está el ladrillo, va a ser una ventana. Ahorita lo voy a decir, no sé muy grande. Este... Pero bueno. Ya con las boquillas de enjarra y todo eso se reduce. Pero va a ser una ventana larga. Eh... Puede ser deslizante o... O tipo... O sea, que se despliegue o algo así. Entonces, para que tenga muy buena iluminación el baño. Y aquí también, miren. Ya le echaron también su castillo. Está baseado el castillo. Está... Ahí está respetando el tubo ya para no ranurar. Ya me vi, amigos. Aquí echaron el shower. Igual ahorita las cosas se ven altas. Porque obviamente le falta relleno. Oh, sí. Y no sé si ya lo mencionamos. Que... En sí, en sí, la altura. La altura del piso de aquí, de la casa. Va a ser como unos 5 centímetros. Arriba de la dala. O sea, arriba de lo negro. La altura de la casa va a ser 5 centímetros. Aproximadamente al primer ladrillo. Es un aproximado. Ese va a ser la altura de la casa. Entonces, realmente, digamos. Yo estaría parado en este ladrillo. Y ya no se vería tan alto las cosas. Y... Aquí va a ser la recámara. Y por acá está la entrada. Ah, ok, ok. Sí, aquí estamos en la recámara. Por aquí va a ser la entrada. También respetamos. Va a ser una batita aquí. Y luego ya. Aquí va a ir también un clóset. No, el clóset va a ir acá. Ah, sí, es cierto. Sí. No, pues aquí va a ir. No te entiendes. Ajá, aquí va a ir la televisión. Que a lo mejor que la computadora. Un pequeño escritorio. En esta parte. Y... Bueno, yo vi un tip en Facebook. A lo mejor varios lo vieron. De no dejar la puerta pegada al muro. O sea, de aquí para acá. No, que era bueno dejarle un pequeño murito. Para que se vea vista libre. Como pasillito. Desde la puerta de la recámara. Hasta la puerta, en este caso, de clóset baño. Y el clóset, si es de la habitación. Va a ser abriendo la puerta. De ahí para allá. Va a ser algo... Grande. Grande. O sea, va a ser grande. La idea es no tener cajones. Más que el puro clóset. Nada de tocador. Cosas de esas. Todo va a estar incluido en el clóset. Es la idea. Es lo que queremos. Nada más a lo mejor unos... Al lado de las camas. Sí, buros. Sí, los buros. Los buros. Nada más. La pura cama. Y nada más. Por eso es que son los clóset. Uno aquí, digamos, la ropa que usamos de diario. Y aquel para los blancos, que el jabón, que cobijas, que... Cosas así, ¿no? Y que va a estar en el baño. Y bueno, aquí vamos a tener salida al patio. De aquí, de este cuarto. Entonces, aquí le iba a salir, y aquí iba a estar lo de la lavadora y ese patio como para tener... Ajá. Y así. La idea era... O sea, gracias a Dios quedó. Era que cuando mínimo, sí quedara una buena ventana larga para iluminación de la habitación. Afortunadamente quedó muy amplio, entonces se presta para una puerta corrediza. Y acceso al patio. La cocina no va a tener acceso al patio, pero la recámara sí. ¿Qué tal? Pues es que realmente casi nada más es para salir a lavar acá. Sí, o sea... La ropa. Que hay visitas y no quieres salir con las visitas. Sale y te escondes por aquí y luego ya te brinca y se te vas. Entonces, algo así. Bueno, ya habían visto la preparación de la tubería, más o menos como lo habíamos dejado. Sí, aquí es el cuarto de lavado. Los tendederos. Aquí, en este piso, no llevamos nada de jardín. Aquí es puro concreto. ¿Por dónde? Por aquello de que se lava, ¿no? De cuarto de lavado. Y miren, aquí está el tubo. Cómo lo respetaron, cómo lo dejaron. Le pusieron un cartón para que no se tape. Se agradece. Y ya de aquí ya uno saca la conexión para este lado. Falta meterlas de agua. Pero esos son tubos más pequeños. Entonces no hay problema para renular. Falta todo este muro de la recámara. ¿Qué más falta? Bueno, aquí todo esto que está muestrado es un muro hacia arriba. Aquí es otra puerta corrediza, como la de la entrada. Aquí viene una de la entrada. Y aquí una lateral. Aquí es para que tenga una puerta grande para que se vea así todo lo decorado de aquella pared. Sí, la idea es hacer algo bonito, llamativo en este pedazo, precisamente de enfrente de la puerta, para cuando esté uno aquí como que comiendo en la mesa principal, o sea, una vista ahí al jardín bonito, ¿no? No, muy emocionado. Y acá... Acá nos falta definir. Nos falta, no sabemos ni qué onda. Todavía no sabemos si ventanas largas, si una sola ventana, no sabemos, no sabemos. Sí queremos algo de ladrillo para que a la vez haga sombra natural, porque si no, imagínense, vitrala acá y vitrala acá. Obviamente están las cortinas, ¿verdad? Pero, pues sí, es sombra natural y tener donde poner, no sé, un calentón. Sí, porque va a ser mucho frío aquí. Sí, va a ser mucho frío. Estamos muy en la intemperie. Y estamos en alto. Sí. Miren el cielo, qué bonito. Ay, está como tono morado y rosado. ¿Eh? Sí, 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 bueno. Y bueno, con la verdad es que hoy me brinqué, amigos, por ahí. Ah, sí. Se nos olvidó la llave. No van a hacer eso, por favor. Este... Sí, no van a hacer eso. No, lo que pasa es que tenemos... Le di mis llaves al trabajador, al bañil. Ay, Dios, me caí. Y yo me traje, según yo, otro juego de llaves. Sí, miren, por aquí se abren como L. Pero son dos cerraduras, como pueden ver. Entonces, traje dos llaves de la misma cerradura. Entonces, ahí sí. Sí, chafié. Chafié. Pero bueno, miren, aquí se puede ver también otro tubo. Este tubo es para desagüe pluvial de lo que caiga aquí en el baño, lo que se concentra aquí. Quizás de aquí también desagüemos lo del balcón. Eso no lo hemos contemplado, pero probablemente así sea. Y pues nada, ahí vamos, ahí vamos. Y como ven, amigos, andamos... Ay, no, yo lo voy a tomar muchas fotos ahorita. No vine emocionada. Les digo, ¿qué? El ladrillo es, no sé, que avanza bien rápido. En sí, es un poquito, según yo. O no, es que ya estábamos aburridos del relleno. Del relleno y los cimientos. Ya era así como que ya, por favor, otra cosa. Y ahorita sí, amigos, andamos decidiendo qué va a ser de esto. Aquí, amigos, aquí, vean. Según yo, quiero hacer un tipo como descanso. Aquí una... Y ahora sí les puedo, ya se pueden dar una mejor idea. Aquí, no sé, tal vez una repisa con plantas. Un silloncito aquí. L o una mesita con sus sillas. Y por acá va a ser la entrada. Entonces, pues sí, muy contenta porque todo está diseñado a nuestro gusto. ¿Y saben qué es lo más padre? Que siento que tenemos los mismos gustos. ¿Verdad que sí? Sí, más o menos tenemos que enseñar la mayoría. Tenemos los mismos. Los dos que hicimos una casa tan, tan grande, pero que hicimos patio. Y andamos bien contentos. Entonces, dejen ayudo a... Ayudamos aquí a decidir qué va a pasar y les seguimos contando. Amigos, no ve. ¿Qué blogueo? Esas sombras. Esas sombras, ¿quiénes son? Somos nosotros. Creo que si me pongo de este lado, me entra poquita luz. Amigos, bueno. Resumen, hemos estado un buen ratito. Como ya pueden ver, pues ya es súper... Ya es noche. Pues no, pero está. Ah. A ver. Ah, sí, ya. Pues si quieres, tú sigue y yo agarro este. ¿Sí? Ándale, sí. Mira. Sí, mucho mejor. Sí, seguimos viéndolo de la fachada. Ay, no. Qué hermoso. Qué hermoso andar viendo cómo va a quedar la fachada. La fachada ha sido algo que le hemos estado dando vueltas y vueltas, que no nos decidimos. También lo de la escalera fue de que la pusimos en todas partes. Y bueno, estuvo bien que nos esperáramos porque van a traer un material, van a traer más tubería. Y pues sí, como ven. Ay, no. Muy emocionados. Es una emoción bien encontrada porque también en la mañana fue así como que nos vamos a completar. No, pero pues sí. Y ahí andamos. De que si completamos, no completamos. Pero no, ya. Ya nos decidimos también cómo va a ir aquí la fachada. No, ustedes. A ver, ahí le alcanzan a ver un poquito. Van a ir dos ventanas a ras de piso, largas hasta arriba. Y también acá. Y acá, pues sí, va a estar la ventana, la puerta bien grande cuando lleguemos. Qué más. Ahorita ver cómo me va con la brincada para atrás. Y en la otra, no. Siempre vengo con pantalón. Y a veces ni hago nada y traigo ya el pantalón. Y ahora que necesitaba para brincarme a gusto, nada, amigos. En fin, ahorita que vengan a dejarnos el material, a ver cómo se lo pasan. Bueno, acá no sé si alcancen a ver. Acá hay tubo. Los trabajadores bien responsables, cuando se van, dejan tapado ahí el material. Acá tenemos varias cosas con candado. Y pues no hay nada que decir. Mañana no vamos a venir porque hay iglesia. Hoy andamos aprovechando. Oye, ni no es ni esta noche. Son las 6.43. No más que este horario, los desbalancea todos. Vean, 6.43. Y ya. Súper oscuro. Pese a que yo estaba bien acostumbradita que eran las 9 de la noche. Y apenas andaba oscureciendo, ¿a que sí? Ok. Oigan, yo creo que ya me voy despidiendo. Ahorita ya van a traer el material. Ya anda ahí con lo del material. Y si queda cortito este video, lo pegamos con otro día, nada más. Lo bueno es que vieron cómo está ahorita. Porque podamos regresar dentro de dos días, primeramente Dios. Y siento que ahí ya va a haber mucho más avance. Así es que bueno. A recibir el material.